¡Suscríbete al canal! 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 Pero en el fondo sabes que te gusta, mamón. Pero bueno, la pump es para el típico jugador que ya lleva un chingo de tiempo, que disfruta esa arma, que dice, ah, no mames, la voy a llevar por nostalgia. Y aunque en esta temporada está nerfeadísima, está más nerfeada que tu hermana, ya la morada no pega 200. Y para que te salga una dorada, está cabrón. Pues aún así la disfrutas. Es un arma que aún así te mama pegar 200 de daño cuando tienes la oportunidad. Y cuando tienes una morada, te mama pegar 198 y dejarle a la gente la cabeza ahí media sumida, con media mollera dentro del cerebro. ¡No, fallaste! A continuación vamos con uno de los rifles de asaltos más aclamados de toda la franquicia. Este rifle de asalto que acaba de salir y la gente dijo, no mames, es el mejor, me encanta. Les estoy hablando del rifle de asalto improvisado. Otra vez iba a decir una mamada. Hermanos, ¿realmente a alguien le gusta? ¿Realmente no todos agarramos esta cosa y decimos, no mames, qué feo. Sales a pelear y le pegas al cabrón de que de 5 en 5 y dices, ¿qué es esta chingadera? ¡Soy mamada! La avientas a la basura y dices, no, esa chingadera yo no la quiero. Hermanos, ¿alguien más ha usado esta madre para otra cosa que no sea? ¿Craftearse una SCAR? No, olviden este puesto, es una mamada también ese rifle. ¡Arco apestoso! Hermanos, ¿a quién engañas? Solo lo crafteaste una vez, viste que no era como las granadas y que no hacía tanto daño, y lo dejaste de usar. ¿Y qué? Pero déjame decirte que si eres el típico cabrón en arena que anda buscando ranitas como pendejo, es porque te encanta pegar de 5 en 5 de daño, pero desde lejísimos. ¡Claro! Es más, ni siquiera es tu pelea y andas de pinche castroso, andas con tu compa en dúos y le dices, mira, güey, una pelea 500 metros dentro de la zona. Y tú le dices, no mames, güey, no hay que ir. Y te dicen, no, 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 no vamos a ir. Mira, mira cómo les pego, de 5 en 5, soy bien pinche castroso. Y sí, eres el típico cabrón castroso que ni siquiera es tu pelea y de repente te están lloviendo flechazos de pedo. Y dices, ¿qué pedo? Volteas a ver y a mil metros está el típico cabroncito ahí parado con su pinche arco de pedo pegándote desde lejos. Y después le preguntas, ¿por qué haces eso, hermano? Es para el search, güey, como si tu 5 por 5 de daño que vas haciendo, cabrón, te fueran a poner en el último puesto del search y ya por eso no te fuera a matar. No seas mamón, pero te encanta ser castroso. Eres un jugador bastante castroso. El arco de choque. Así es uno de los arcos más aclamados y más... No mames, otra vez iba a decir una mamada. Es que, güey, este arco nuevo, realmente alguien se lo ha crafteado para otra cosa que no sea ser su reto. Te lo apuesto, hermano. Tú ni siquiera sabías cómo se crafteaba. De tanta madre que te vale este arco, solo buscaste el video de Slayer 360. Es más, él te enseñó, yo sé que él te enseñó y solo lo hiciste para completar tu reto y tuviste que buscar un video porque ¿quién putas le gusta esta cosa? ¿Quién se la craftea? Es más, de seguro, estoy así mil, mil, mil por ciento seguro que si es tu arco favorito es porque te gusta subir tus clips de trickshots a Instagram. Así es, los clips que solo ve tu primo y dices, ay, ya queda uno nada más, no lo maten, voy a hacer el arco truco y terminas haciendo una mamada y te terminas matando, de seguro. Pero pues solo para eso lo llevas, para hacer tus jugadas mamonas, entre comillas, porque seamos realistas, no es como que el arco sea muy bueno. Arco explosivo, así es, eres el cabroncito que era fan de los fuegos artificiales, eres el güey que se quemó en Navidad con un huevito y ahí andabas, ay, mi manita, mi manita, mi manita, sí, bien puto. Así es, ese fuiste tú. Tú amarrabas cucarachas a los cohetes en Navidad, así es, ahí andabas bien cabrón. La pinche cucaracha tiesa que tenías en tu patio y que llevaba medio año ahí, la amarrabas a los cohetes en Navidad y eras muy gracioso, hermano. Soy un pinche loco, cabrón. Además, eres un jugador bastante paciente porque sabes que no vas a hacer mucho daño con este arco, porque seamos realistas, si se están cubriendo, pues no les hace una pija, pero estás 100% seguro de que si logras asestar un tiro, vas a ser cagada a ese cabrón. Así es, sabes que vas a hacer muchísimo daño y aparte, te encantan las jugadas de 1000 de IQ. ¿Por qué? Porque te encantan las multi kills. Eres el típico güey que le pide a su compañerito que rompa el muro donde están las tres ratitas y en esto, ¡pum! Clavas un tiro de arco explosivo y al cabrón que le clavaste la flecha así en el mero orto, lo matas automáticamente y a los demás ya los dejaste hechos una cagada de daño. Entonces ya es cuando le dices a tu squad. ¡Corran, pinches perros! ¡Roshéenlos ahora! Así es, eres un jugador bastante inteligente, hermano. El arco de fuego, hermano. Uno de los arcos más castrosos. Eres de los jugadores más odiosos de todo el puto juego. Tu emote favorito es la risa de burro, pero yo te voy a preguntar, ¿qué es tan gracioso, cabrón? Y quemándome toda mi pinche madera. Y es que no mames, este arco es el... Gástate tus materiales pesados 5 mil porque si no te voy a quemar todo el pinche changarro. La verdad, está súper castroso. De seguro tú, hijo de la chingada que es tu favorito, eras el güey que en Marvel Knockout siempre traía los guantes de Iron Man y andabas ahí dando vueltas en 360 grados pegándole por la espalda a todos como pinche castroso. Pique y pique y pique y pique con sus pinches guantes de Iron Man. Así, igualito. Y también lo mismo con el arco apestoso. Ves una pelea que está a 700 metros y dices, mira, 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 güey, güey, ahí está de madera, ahí está de madera, es mi oportunidad, dame flechas, dame flechas. Y ahí andabas quemando el pinche changarro. Ni matabas a nadie, pero el chiste es que se gasten los cabrones sus mats. Eres bastante castroso, pero también eres bastante inteligente porque si lo usas en arena vas a dejar a los cabrones sin materiales. Y pues nada, hermanos, espero que les haya gustado este video, que se hayan reído un rato. Recuerden que estos videos son para comedia, no, son para que te rías un rato, para que digas, ja, ja, si es mi amigo, si es mi primo el pendejo, le voy a enviar el video. Así que nadie, nadie, por favor, se tome estos videos en serio porque no mames, es pura broma, hermanos. Si te gusta tal arma, está bien, está bien usarla. Es como los videos de hiper, de las skins. Está bien usar cada skin, es puro mame. Así que nadie se me ofenda, por favor. Les mando un fuerte abrazo, fue un placer haber comentado. Para ustedes, mándenle el video a su primo pendejo que se va a sentir identificado con esta gran compilación de armas y también recuerden apoyar a la gente que está detrás de cámaras en el gorila soviético. Dripen imagen con los videos, bla, 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 y Ether con miniaturas que la verdad le quedan excelentes. Así que le mandamos un saludo a Ether también, te quiero mucho, bro. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.